Vamos con una canción bonita, algo bonito, que dice más o menos así Y que se oiga ese grito de Luchislán Zacateca Voy a cantar un corrido, no vengo buscando lío Se trata de un gran amigo, que se llama Martín Río Martín se fue de su tierra, cuando apenas era un niño Pero cuando regresó, vino con mucho cariño Cuando salió de las rojas, no recordamos la fecha Pero cuando regresó, brindo su mano derecha Martín ya regresó de nuevo Se le concedió volver, a esta tierra tan querida, tierra que lo vio nacer Me gusta mucho pasearse, con el general querido Y le suplica a los peres, que se lo toquen de nuevo Cuando salió de las rojas, no recordamos la fecha Pero cuando regresó, brindo su mano derecha Martín estuvo en la escuela, en el país más mentado Ay, aprendió a respetar, también a ser respetado Le gusta mucho el mariachi, tomando buenos licores Para conocer amigos, y también muchos amores Ya con esta me despido, ya le voy a poner fin A nuestra mano derecha, a nuestro amigo Martín Gracias por ver el video Gracias por ver el video